Pues la verdad que he sorprendido con el trato, sobre todo de la afición, después de los compañeros pues genial porque no tenía ninguna queja desde el principio, siempre me he podido adaptar bien desde el primer día y le doy mucho valor al trato que siempre han tenido y sobre todo pues el staff también me dio ese trato y pues sorprendido, muy sorprendido con la afición, la ciudad y pues la forma de querer a la gente que hay aquí y la verdad que bastante sorprendido. Pues la verdad que está siendo complicada, yo la jugué el año pasado con el Barça B, pero siempre sabemos que estas ligas siempre están apretadas, hay un pelotón arriba y un pelotón abajo, pero te despistas un poco y te vas otra vez para abajo y lo que mola de esta categoría es que siempre hay que estar concentrado cada partido y darlo todo porque si no en cualquier momento te puedes ir para abajo. Bueno, como te he dicho, el año pasado ya jugué catorce partidos en primera ref con el Barça B, entonces por esa parte ya estaba un poco adaptado por el cambio que hice en Barça B, cuando era juvenil yo estuve jugando con el Barça B y la verdad que ha sido distinto porque hay diferente ritmo, en los entrenos ya no hay tanto ritmo, es más táctico todo porque preparas el partido, haces vídeo y esas cosas, que al final en la etapa de juveniles que no haces tanto, por eso bastante cambio, pero a nivel ritmo más o menos es casi el mismo porque al final en el Barça estuve jugando con el Barça B y era la misma liga, entonces yo creo que se notaría un poco más la diferencia ya cuando, cuando si ojalá ascendemos, pues que se note ahí. Pues verá el equipo bastante motivado con los fichajes nuevos también, también pues nos está dando otras participaciones que no teníamos, como por ejemplo Toril de arriba, Alfon en izquierda, jugadores que no teníamos y nos están dando bastante rendimiento y espero que seguir así con el rendimiento y poder ascender, que es la mentalidad que tenemos para aquí a final de temporada. Sí, la verdad es que sí, el míster me dio confianza desde el partido de Lanucilla y desde ahí yo creo que he depositado también la confianza que me ha dado y he transmitido eso en el juego y bastante contento y espero que pueda seguir así durante mucho tiempo. Muy bonita, aun cuando pienso un poco en esa etapa, pues se te vienen sentimientos encontrados, que al final fueron siete años ahí magníficos, donde conocí a muchísima gente, donde aprendí muchísimas cosas y sobre todo lo que es el fútbol, pues la gran parte es gracias a ellos y también pues le doy gracias a la educación que me dieron, porque yo me fui con 12 años y me fui con el fútbol 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 y me fui con el fútbol. Pues siendo muy pequeñito de casa y hasta los 19 que me fui, que fue este año no me dejaron en ningún momento educarme mal ni hacer depende de qué cosa, porque eran como mis padres y le doy gracias sobre todo a muchos educadores que pasaron por la masía que fueron como mis segundos padres. Pues extra motivado, al final jugar contra tu ex equipo y más de este nivel, partidos de tanto nivel como pueden ser también los de arriba y sobre todo aquí en casa con afición, pues bastante motivado a ver si hacemos un buen papel, a ver si nos llevamos la victoria y seguimos en el pelotón de arriba, como he dicho antes. Pues la verdad que un honor al final, ponerte esa camiseta es mucho trabajo detrás también, porque no se consigue todo gratis y orgulloso de todo lo que he vivido para llegar a ponerme esa camiseta. Y la verdad que pues orgullo siento y creo que toda la gente cercana a mí también sintió orgullo cuando debuté ese partido en Alcoy. Pues seguir dando el nivel incluso hasta más, sobre todo a nivel grupal, pues meternos en playoff y si ya podemos ascender directos, pues mucho mejor, pero sobre todo el ascenso con el equipo y que sería un buen paso adelante, pues sobre todo para mi carrera y sobre todo para el Murcia, que lleva mucho tiempo sufriendo y creo que se merece buenas noticias. Javi Rueda y Sergio Aguza. Bueno, yo desde que salgo de casa ya he empezado los rituales, siempre casi siempre la misma música, bueno siempre me gusta ir bien vestido al estadio, después llego y me pongo depende de qué cosa primero, depende de qué cosa segundo, después activación siempre ahí, siempre salgo a calentar con, nunca con medias, siempre con botas, calcetines y la parte de arriba. Y después cuando entro al vestuario siempre me pongo la parte izquierda primero, la parte derecha segundo y después ya cuando salgo, pues le pido a mis abuelos que están en el cielo, que fallecieron uno este año y otro cuando me fui a Barcelona, pues le pido que me den ayuda y que me den fuerza para el partido. Pues la verdad que me gusta estar con mi perrito, que este año pues he adquirido un perrito, un chouchou que se llama Frux y paso bastante tiempo con él. Me gusta también estar con mi familia porque el tiempo que no puedo estar con él y con ellos durante los siete años también que he estado en Masía, pues la aprovecho para estar con ellos y con los amigos, con el perrito ya te digo. Y pues si tengo algún tiempo libre pues me gusta mucho jugar a pádel, que es como mi segundo deporte favorito y poco más, soy un chico muy tranquilo en ese tema. ¡Gracias!